Según un estudio de Plus Minning, las medidas implementadas por las mineras durante esta emergencia sanitaria del COVID-19 a nivel nacional disminuirían la producción del cobre en cerca de un 5,5% durante este año. La proyección estimada que se estima es que de prolongarse estas medidas por 12 meses podría existir una disminución de la producción en 358.000 toneladas de cobre anuales. Asimismo, de prolongarse la situación por tres meses, la producción caería 365.000 toneladas considerando que un gran número de mineras han determinado reducir su dotación y fuerza laboral entre un 30 a un 60%. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.